... España es un país que ya ha organizado unos Juegos Olímpicos. En el año 1992 fue un éxito. Aquello fue muy importante en primer lugar para el deporte español. Porque a partir de ese año 1992 fue cuando el deporte español comenzó a dar un salto importante hacia adelante, como usted a buen seguro recuerda. Antes teníamos muy poquitas medallas, una, dos, tres, cuatro, ya a partir de ahí hablamos de dos dígitos. Y eso fue muy importante no solo para los deportistas españoles, no solo para los deportistas que obtienen medallas en los Juegos Olímpicos, sino que eso produjo un ambiente general de deporte que practicaban todos los niños, los jóvenes y todos los españoles. Por tanto eso fue muy positivo para el deporte. Fue muy positivo en segundo lugar para España, porque nos mostramos al mundo como un país con capacidad para afrontar un reto tan importante y tan complejo como es organizar unos Juegos Olímpicos. Nadie habló mal, al contrario, todo el mundo dijo, lo dijo todo el mundo, no lo digo yo, para que no se me acuse de chauvinista, pero todo el mundo dijo que eran los mejores Juegos Olímpicos de la historia. Yo no lo sé, desde luego eran muy buenos. Segunda razón. Tercera razón, eso sirvió también para que una ciudad como Barcelona cambiara y recuperara lo que era Barcelona. Los Juegos Olímpicos supusieron una gran apuesta de Barcelona mirando al mar. Y eso le ha dado a Barcelona desde aquella época ya una ciudad muy reconocida, pues que hoy sea una ciudad a donde van muchísimos, muchísimos turistas de todo el mundo. Y que haya monumentos en Barcelona y lugares culturales que sean de los más visitados de nuestro país y incluso de Europa. En cuarto lugar, nos da recursos, imagen como país y turistas. Yo he dicho hoy que en España somos el tercer país del mundo a la hora de recibir turistas. Y si recibimos turistas, bueno, es porque tenemos sol y porque tenemos cosas, pero también porque los españoles y el sector trata bien a la gente, la cuida, la mima. Eso es muy importante. Eso también puede suponer un aumento de un sector que está siendo fundamental como es el turismo para la recuperación de España. Este es el mejor año turístico de nuestra historia. Esa sería una cuarta razón. Podría estar dándole razones aquí durante tres horas consecutivas como mínimo, pero creo que no tiene ningún sentido. Pero le voy a dar una última razón. Creo que en este momento para España, para los españoles, que han pasado momentos muy difíciles. Aunque ahora empiecen a ver la luz al final del túnel, hombre, creo que sería el recibir una gran alegría a la que pienso también tenemos derecho todos. Si algo ha habido positivo en estos momentos de crisis, y yo se lo puedo decir porque lo he visto como presidente del gobierno, es que cuando le hemos pedido a todas las administraciones y sobre todo a todos los españoles y le hemos dicho no podemos gastar tanto, tenemos que reducir el gasto cuando incluso les hemos tenido que pedir más impuestos, cuando hemos tenido que hacer reformas duras, es que todo el mundo lo ha entendido. Es decir, España ha sido capaz y ha demostrado que se puede poner todos juntos, piensen como piensen, detrás de un gran objetivo nacional. Este Madrid es otro. Y creo que la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid han dado un gran esfuerzo y han tenido el apoyo de mucha gente para presentar al mundo una candidatura, que luego podrá pasar lo que pase, pero es una candidatura que se ha trabajado con mucha ilusión, con mucho cariño, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, que tiene el apoyo de todos los españoles, piensen como piensen, y que desde luego va a tener la financiación suficiente porque el grueso ya está hecho para sacar las cosas adelante. Por tanto, yo estoy muy contento y yo, de estas dos personas a las que he hecho referencia, lo han hecho muy bien y no tengo nada más que decir, salvo que desear que España gane hoy y tengamos los Juegos Olímpicos en el 2020. Gran objetivo para España, tener los Juegos Olímpicos. Gran objetivo para España también conseguir que nuestros jóvenes puedan trabajar y que España vuelva a recuperar momentos de crecimiento económico y empleo. No le quepa la más mínima duda de que lo vamos a conseguir. Muchas gracias.